Chucho del Mundo estuvo en el Artista del Año, sí, Cristiano Mínguez estuvo toditito el programa, como niñero, mientras su amorcito Pamela Franco se lucía en la pista más famosa de la televisión peruana. Al verlo con la bebe en brazos, fuimos con la pregunta de Cajón. ¿Ya leíste a Biberón? Acá va a Biberón y ahí como a las 9 o 10 más o menos otra tela. ¿Ya le hiciste botar el chanchito también? Ya botó el chancho, ya botó el chancho, me dio el básico. ¡Qué buen papá! Mientras Pamela se alistaba, Cristiano mostraba todo lo que llevaba para los cuidados de su princesa Cataleya. Eso, la maleta, la leche, cuando la mamá no puede darle, ya cuando estaba ocupado, cuando ya terminó el día, se acabó las dos tetas. Y ahí, la luz y yo, ¿qué más? ¿Todo? Mira, más, más, mira. Los baberos, bichos, fallos húmedos. Pasaron las horas y veíamos algo en Cristiano, de aquí para acá, de acá para allá, con su princesita Cataleya. Incluso, se metió una cistecita para recargar energías. Entonces, nos hicimos la pregunta, ¿por qué Cristiano no se quedó en casa con la bebé? Y bueno, esta fue su respuesta. La opción de aceptar estar en la revista del año, pasaba un poco que yo estuviera de enano completamente. Es decir, que prácticamente deje de hacer mis pozos en todo caso, oponer o coordinar y manejar los tiempos para poder aceptar. Porque si no era así, no se aceptaba. Comenzó el programa y la primera en salir fue Pamelita. Y en primera fila estuvieron Cristiano y Cataleya, dándole todas sus energías positivas, por el regreso de su amorcito. El paraí, la canción que le abraste mi alma. El paraí, esa voz que mi sueño me llama. Eres el regalo de Dios, que me ha mandado para que nunca se apague mi voz. Luego de su gran presentación, Cristiano y Pamela se encontraron con nuestras conductoras en el backstage. Y teníamos que meterle micro. Nos gana la chifocería. ¿Qué opinan de la nueva faceta de nuestro compañero? No, papá. Así lo quiero ver si... Nos encanta, sí. Está perfecta, acá estamos. Pamela, tú hoy has hecho mucho esfuerzo. Mañana limpia toda la casa, ahora recocina toda celda. La bebé se duerme con el papá, está tranquilita. No, todo un ejemplo, padre. Maravilloso. La casadora que tenemos a Cataleya, cara a cara, ¿a quién se parece? ¿A Pamela o a quién? Es una belleza, es lo mejor de los dos. A mí me parece, o sea, tiene la parte de arriba de los ojitos de Pamela y lo demás de Cristiano. Me parece una buena combinación, una bonita combinación ha sacado de ambos. Me da un poquito de pena, miren la carita de cansado que tiene el amigo. Está bien, está bien. Es el momento de Pamela. Es el momento de Pamela. Pamela, te tengo que brillar. Déjalo, este. Sí, la verdad que estoy muy orgullosa. Él es un papá espectacular y cada vez que lo veo con ella me enamoro más. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Grande Cristian, has demostrado ser un buen papito. Y nos encanta verte feliz con tu familia. ¡Felicidades! ¡PINA right! A tiatorik. ¡Felicidades! ¡Gracias!